La Casa de Turismo Dizalco La Casa de Turismo Dizalco sigue promoviendo sus clases de marimba para los habitantes de dicho municipio. De acuerdo con Tito Quilizapa, señor de la marimba Dizalco, las clases son con un fin educativo y para mantener viva la tradición. La Casa de Turismo Dizalco Los horarios son accesibles y de acuerdo con el señor de la marimba, las clases son con un fin educativo y para mantener viva la tradición. La Casa de Turismo Dizalco Con un alto grado de experiencia, Don Tito nos detalló que ha estado en todos los departamentos del país promoviendo su arte. La Casa de Turismo Dizalco Las puertas están abiertas para todo público, lo único que se necesita son deseos de aprender y disponibilidad para mantener vivo el arte de la marimba. Informo para Noticias TNMás, Wilfredo Perdomo